Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi voz y la marisa Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi voz y la marisa A todos los vuelvo locos tome Con su pollo era amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo, si bailo, si bailo ¡Viva, viva, saludo! ¡Eso, Tino! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Vamos, hermano! ¡Al lado, hermano! ¡Escapate! ¡Viva, viva, saludo! ¡Viva, viva, saludo! ¡Aplausos para Liliana!